3. No quedarte con dudas. Si en plena clase se te presenta un interrogante, es necesario que la aclares directamente con tu docente para que así te encuentres seguro de tus conocimientos. Si estudiando en casa también te surgen algunas preguntas, las anotas y al día siguiente podrás aclararlas. También puedes investigar en internet para ampliar más tu conocimiento. Coméntanos si te ha gustado estos métodos y cuál de ellos ya aplicas. Técnicas de estudios para la universidad. Conoce algunas. Cada vez que avancemos en nuestro nivel académico debemos mejorar las estrategias para obtener buenas notas y sobre todo aprender correctamente. Las técnicas de estudios para la universidad te facilitan tus días de clase, conocimientos y por supuesto tus calificaciones. Quédate a ver el video hasta el final si te gustaría saber más acerca de estas metodologías. Tres técnicas que debes aplicar en tus estudios. 1. Anotar apuntes. Cuando estés en clases es sumamente importante que anotes todo, no solo lo que el profesor puede escribir en la pizarra, sino también lo que él dice. No olvides que podemos ofrecerte asesoría gratuita para estudios universitarios dejando tu WhatsApp o correo electrónico en los comentarios. 2. Repasar y ejercitar las clases diarias. Debes siempre antes de dormirte repasar la clase. Tú pones el horario. Esto es para mantenerlo aprendido bastante fresco. No solo es leer por releer, sino también que debes realizar algún tipo de ejercicio práctico o si es una materia teórica buscar más información acerca del tema. 3. No quedarte con dudas. Si en plena clase se te presenta un interrogante, es necesario que la aclares directamente con tu docente para que así te encuentres seguro de tus conocimientos. Si estudiando en casa también te surgen algunas preguntas, las anotas y al día siguiente podrás aclararlas. También puedes investigar en internet para ampliar más tu conocimiento. Coméntanos si te ha gustado estos métodos y cuál de ellos ya aplicas. Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.